Todas nuestras tardes son Bajo estrellas escondidas Luzes que mi corazón se pensaría Desnudarme como soy Siendo así como la arena Que resbalen tu querer por donde pueda Darte para retenerte Recelar si no me dirás Con tus ojos, tu boca, tu salvia Que es mía, mía Responde a mi nombre si te lo susurran Arranca de todo mi piel que es tan tuya Que arda mi cuerpo si no estás conmigo amor Olvídame tú, que yo no puedo No voy a entender el amor Y sin ti Olvídame tú, que yo no puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intenté No puedo No puedo Olvídame tú Qué bonito Qué bonito cuando el sol derramó sobre nosotros Esa luz que se apagó y que se perdía Si tú quieres, quiero yo Palpitar de otra manera Que nos lleve sin timón lo que nos queda Sentiremos tal vez frío Si no existe poesía Si no existe poesía Si no existe poesía En tus ojos, tu boca, tu salvia Que es mía, mía Y el tiempo nos pasa casi inacertido Golpea con fuerza lo tuyo y lo mío Qué pena ignorarlo y dejarlo perdido, amor Olvídame tú, que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú, que yo no puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intenté No puedo Olvídame tú Olvídame tú, que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú, que yo no puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intenté No puedo Olvídame tú No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo